Sergio, ¿sabés qué? Quería mostrar un detalle, porque bueno, en la auto están trabajando los chicos, pero vemos que el 75, vos justo ganaste la carrera de los 75 años del Galvez, y mirá, mostraba, que tiene el arco del circuito. Exacto, es por eso, digamos, es un lindo trabajo también de diseño que se hizo, tuvimos la posibilidad de ganar los 75 años de Trimmo Carretera, desde ahí empecé a usar el número 75, y bueno, un poco un emblema de lo que fue esa carrera es el diseño. ¿Qué te acordás de esa carrera? Todo, la verdad, todo, todo lo que dejó, digamos, y después, todavía recordarla después de tanto tiempo, fue la última que gané, eso por ahí me retrotrae que tenemos que poder tener un buen resultado y ver si podemos lograr realmente, es muy difícil, pero poder nuevamente estar arriba de lo más alto del podio, pero bueno, una felicidad tremenda, digamos, ganar el Trimmo Carretera, es impresionante, ganar acá en Buenos Aires con todo ese marco de público que había fue inolvidable. Y ese día, ¿qué había de común? ¿Que el gurí de Hortali corrían también? También, exactamente, como ahora, exactamente, sí, sí, exacto, sí, he vivido por suerte mucho de la época del Trimmo Carretera y por eso no me quería perder, digamos, de poder estar en la nueva generación también, ¿no? No me queda mucho tiempo arriba en Autocarrera, por eso que queríamos aprovecharlo y, bueno, por lo menos terminar siendo competitivo. ¿Se pide el 87 si gana el Camaro? ¿Por los 87 años? Y bueno, qué sé yo, vamos a ver, por ahí me gusta el 75 y parece seguir museando el 75.